Muy buenas, soy Valen y estamos en Hearthstone, vamos a continuar la guía de arena, que la tenemos ahí un poco apertada, ya hicimos el análisis del Brille del Cazador, en cuanto a picks de arena, vamos a continuar en orden de tocar el mago, y el mago pues tiene varias opciones muy interesantes, voy a quitar el modo creación, porque si no no me salen las cartas básicas de mago, y después ya pondré las que me faltan, que me faltan unas cuantas, el mago es una de las mejores clases en arena, porque la mayoría de básicas del mago son muy buenas, con la bola de fuego por ejemplo, y en arena ya sabéis que hay mayor probabilidad de que toquen cartas básicas que cartas épicas, lógicamente, por ejemplo, o que cartas legendarias, es lógico, ¿no? Y el mago es una de las clases que mejor cartas básicas tiene del juego, polimorfia, bola de fuego, fogonazo, y eso lo convierte en una clase, pues, top 1 o top 2 de arena, y aunque algunas veces nos dejamos llevar un poco por la confianza, ¿no? y es cuando nos sale mal con el mago, nos confiamos mucho, pero bueno, vamos a explicar lo de cero, y empezamos por la lanza de hielo, que es una carta bastante buena en arenas, no voy a decir que es muy buena, ni normal, es... Puede venir bien, la verdad, pero tampoco es que sea una carta excelente, que te vamos a pillar siempre, como ya dije, estos picks vienen acompañados de otros dos picks, y la lanza de hielo viene bien si tenemos mucha capacidad de congelación en el mazo, si tenemos descarga de carcha, si tenemos ventisca, si tenemos incluso nova de... ¿Dónde está? La nova de carcha, o si tenemos elemental este que... neutral que congela, por grito de batalla, el elemental de coste 6, que lo tenemos aquí, este de aquí, elemental de carcha, o si tenemos también los elementales de... de agua, ¿no? Si tenemos los cones de frío y cosas así, ¿no? Si tenemos muchas cartas de esas cuando nos salga la lanza de hielo, pues estaría en cogerla, coger una, coger dos de máximo. Si estamos en los primeros picks y todavía no tenemos nada de descarga de carcha, ni nada de lo que he mencionado, pues no la cogería, cogería alguna otra acción, que seguramente sería mejor, puesto que si después no nos sale el mazo como queramos, la lanza de hielo solo va a ser una carta de coste 1 que va a congelar y punto. Que algunas veces viene a congelar, pero la mayoría de las veces nos va a venir mal, dado que no aprovecharemos el segundo efecto, que es el que de verdad importa. Así que eso, es un pick bueno, tampoco obligatorio, ni excelente, ni nada, pero bueno, ahí está, depende mucho de cómo nos vaya saliendo el mazo. Misera de arcano es una carta normal, porque muchas veces no nos va a salir como queremos y la utilidad de esta carta estaría en los primeros turnos. A partir de turnos 3, 4, 5, que es cuando el rival ya puede llegar a tener 2 o 3 esbirros en mesa, esta carta no nos va a venir bien. Nos viene bien por si un enemigo nos saca, por ejemplo, un dragonférico, pues podemos confiar en misera arcano, no estaría mal, puede que nos salga bien, puede que no. Pero si ya nuestro rival tiene un yeti, un señor lobo hélido, cosas así, esta carta no nos sirve absolutamente para nada. Así que es un pick normal, puede llegar a venir bien en los primeros turnos, si lo tenemos en la mano inicial, pero tampoco es que sea muy útil. Hombre, si lo combinamos con el avermi de mana, puede llegar a venir muy bien, pero no sé, no se lo recomiendo a la mayoría de barajas que salgan en arena, no les recomiendo misiles arcano. Bueno, reflejo exacto, bueno, es una carta muy situacional, y con esto digo que puede venir bien si tenemos poco provocar en baraja, pues por lo menos es una pequeña molestia para el enemigo, 0-2 con provocar, y dos de ellos. Pero también es una carta que después se queda ahí muerta, porque la podemos sacar, pero no sirve para nada, frena un poco a nuestro rival, pero tampoco se nota demasiado. Así que son cartas de hechizos que están bien, pero no, no merece la pena cogerse esta carta, seguramente habrá picks mejores. La avermi de mana en cambio ya sirve una carta buena, sobre todo si tenemos varios hechizos de coste bajo, si hemos cogido el reflero de sasto, el arance de hielo, deflaciones arcana que las vamos a ver, pues nos cogemos la avermi de mana. Y si la sacamos el turno 1 y a partir de ahí la vamos potenciando con hechizos, al mismo tiempo que limpiamos la mesa, vamos a tener media arena ganada. Si ya tenemos dos vermi vamos haciendo eso, por ejemplo, sacar las dos vermi, moneda y misiles arcanos, eso ya dejan a nuestro rival con 2-3-3 en mesa en el turno 2. Perdón. Y hace que se convierta en un hechizos muy molesto, que si no se detiene a tiempo es brutal, puede ponerse en 5-3, 6-3 y esos son los primeros turnos. Depende de los hechizos que tengamos en la baraja. Pero bueno, ahí está, porque si no tenemos demasiado hechizos, como ya he mencionado de esto, de coste bajo, si tenemos lo que sea una bola de fuego, pues bueno, se va a potenciar una vez. Y ya está, así que también es muy situacional para cogérselo. Pero bueno, ahí está, la defraudación arcana puede venir bien si tenemos varios fogonazos, porque los fogonazos limpian todos los esbirros de 4 de vida menos, sin con tapos de hechizos. Y nuestro rival seguramente estará preparado para eso, estará poniendo esbirros de vida 5, de vida 6 y con la defraudación arcana lo que damos es una sorpresa. Al turno 9, por ejemplo, pues podemos hacer fogonazos y defraudación arcana. Y eso ya nuestro rival no se lo podría esperar, pero también es verdad que salvo esa situación, el resto, no sé, a lo mejor puede limpiar la mesa de birros molestos de vida 1, como los 1-1 de la maestra de abrillos. O si hace un cazador, soltó a los perros y va todo a la cabeza, pues nos viene bien, pero la mayoría de las veces, a no ser que tengamos algo que nos dé pues hechizos, como un cobolo o algo así, no nos va a venir bien la defraudación arcana. Así que también es una carta muy situacional. Descarga de descarga ya el primer hechizo que vemos aquí, que es un hechizo sólido, por coste 2 son 3 de daño y además congela, lo cual no puede venir bien para limpiar cualquier tipo de esbirros de coste 2 prácticamente. O si no, pues para congelar algún esbirro de coste alto que no esté dando problemas y necesitamos que esté parado un turno para poder tener control de la mesa. Y eso, tiene ese doble efecto de 3 de daño y congelar, que viene muy bien y si ya lo combinamos con la lanza de hielo, pues son 7 de daño, lo cual también nos hace que sea un hechizo muy bueno. Aprendizas hechiceras, a mí me gusta mucho este esbirro en arena y hay gente que no. Pero a mí me gusta mucho porque es un esbirro que a nuestros rivales le entra el pánico y le eliminan corriendo, gastando dos recursos que a lo mejor no debería gastar. Porque le da miedo realmente este esbirro, hace que la bola de fuego cueste 3. Que los hechizos importantes de mago como bola de fuego o polimorfia cuesten 3 de maná, o fogonazo o sub 6 de maná, cosas así. Y entonces a nuestro rival le entra el pánico y le eliminan rápidamente. Y eso nos viene bien que gaste cartas rápidamente para eliminarla. Cartas que a lo mejor no debería gastar. Y si no la eliminan, si nuestro rival no entra el pánico, pues tenemos una aprendizas hechiceras que va a hacer que nuestro hechizo cueste uno menos, incluidos secretos. Y eso siempre nos va a beneficiar. Podemos hacer en turno 5 aprendices hechiceras, perdón que no me sale, y bola de fuego. Y por 5 de maná hemos hecho un combo que a lo mejor no podríamos haber hecho de otra forma. Y eso, es un esbirro muy bueno. Yo a veces me la cojo, la mayoría de las veces, al menos una, porque no está mal. Luego pasamos a la parte de los secretos. Voy a explicar los secretos, pero el duplicado no lo voy a explicar. Voy a dejar toda la parte de las ramas para otro vídeo, una guía de arena final, con todas las cartas de las ramas. Así que vamos a empezar con la barra de hielo. La barra de hielo es una carta muy buena, sobre todo si en nuestra baraja de arena no nos ha salido nada para sanarnos. Que debería tener al menos algún esbirro para sanarnos o algo así, por si la partida nos queda corta en vida. Pues la barra de hielo es una solución bastante buena. Digo bastante buena y no muy buena, porque solo se activa el 8 de armadura si recibe un ataque de un esbirro, si es de un hechizo, no se activa. Así que si igualmente estamos a 6 de vida y nos van a tirar una bola de fuego, la barra de hielo no se activa. Debería atacar ante nuestro rival con un esbirro para tener esos 8 puntos de armadura. Así que por eso es bastante buena y no es muy buena, porque a veces no nos sale bien. Pero bueno, la mayoría a veces siempre se va a activar con esos 8 de armadura, porque... Se tiene que dar ese caso muy extremo, muy incondicional para que no se active y nos mate, aunque sí. Es un secreto muy bueno, pero yo llevaría solo uno, no dos. Bloque de hielo es una épica que es muy necesaria. En arena nos puede dar partidas, literalmente, porque en arena muchas veces, y a lo mejor vosotros estáis de acuerdo conmigo, en el que no ganas por un turno. Ese turno en el que nuestro rival roba algo necesario para ganarnos, que si no lo hubiera robado nosotros hubiéramos ganado. Pues este bloque de hielo lo que hace es anular eso. Puedes jugar, entre comillas, tranquilamente siempre. Y luego ya se te activa la inmunidad y en ese turno que te da extra, pues puedes ganar la partida o puedes sanarte justo después. O lo que sea. Una épica muy buena. Es el secreto que más recomiendo de todos los de magos. Porque de verdad, como hay tan pocas cartas, de hecho solo hay una carta que destruya secreto. Bueno, hay dos, en realidad. Una es contra hechizo y la otra es la carta de cazador. La bengala. Como hay muy pocas cartas que destruyan cartas de secreto. Lo que hace es que el bloque de hielo lo tengamos siempre. O sea, no, podemos poner el turno 3. Y ya está activo. Hasta que se active o hasta que acabe la partida o lo que sea. Y lo que hacemos activándolo tan temprano es que nuestro rival puede saber qué secreto es y ajustarse a ello. Pero bueno, eso ya es un tema aparte, ¿vale? Yo solo estoy hablando de la eficacia del secreto. Tenemos contra hechizo. Un hechizo muy bueno. De hecho, después del bloque de hielo es el hechizo más recomendado que doy. Para arenas. Porque los rimuvas en áreas son cartas muy problemáticas en arenas. Así que cualquier fogonazo, consagración, nova sagrada, tormenta, relámpago, cualquier cosa de esas. Si le hacemos el contra hechizo y lo anulamos, tenemos una gran ventaja a partir de ese momento. Ventaja que podemos aprovechar incluso para ganar la partida. Y si no, pues cualquier polimorfia, choca de tierra, descarga de relámpago, cualquier cosa así. Si también se activa el contra hechizo con eso, pues también nos viene bien porque es una carta que malgasta nuestro rival. Es una carta que a lo mejor iba destinada a matar a un esbirro. La mayoría de las veces. Y que con esto lo evitamos. Y desbarrotamos la estrategia de nuestro rival con él. De esta forma. Así que después del bloque de hielo es el secreto que más recomiendo en arenas. Entonces el duplicado que vamos a pasar. Intelecto arcano puede venir bien en caso de que no tengamos motor de robo de cartas. Es la baraja. Pero bueno, si no tenemos ningún motor de robo de cartas y tenemos cero, pues podemos llevar dos. Pero yo la mayoría de las veces recomiendo llevar uno. Nova Escarcha puede llegar a venir bien en X situaciones, pero la mayoría de las veces no lo recomiendo. Dado que es una carta que congela y ya está. Puede llegar a venir bien con un combo, pero no se nos va a dar en la arena. Que es el combo de orador de Elcino más Nova Escarcha. Que con eso limpiamos la mesa prácticamente. Pero en arena es muy muy difícil que se nos dé este combo. Así que es una carta que no recomiendo en general. Porque eso es muy situacional. Tenemos por aquí otro secreto. Reflejo viento. Un secreto que no me gusta porque siempre nuestro rival va a comprobar si... El secreto es el que copia esbirro y va a sacar siempre un esbirro más... Más débil que el que después juega realmente. Muy pocas veces nuestro rival solo tendrá un esbirro en la mano. Por ejemplo, por poner un ejemplo, un Ragnaro. ¿Vale? Y solo va a poder sacar ese Ragnaro. Así que no recomiendo este reflejo viento. Porque si, por ejemplo, esta tarde me han puesto el reflejo viento y yo tenía el Ragnaro en la mano. También tenía la Clériga. La Clériga del Sacerdote de Coste 1. Lo que he hecho ha sido sacar la Clériga primero. Y luego el Ragnaro. Así que eso es lo que he dicho. Que muy pocas veces vamos a tener solo el Ragnaro en la mano. Nuestro rival. Para que solo saque el Ragnaro y lo copiemos. A no ser que nuestro rival sea también... Un poco inocente en ese aspecto. Y se coma el reflejo... Del tirón. Pero no lo recomiendo. Tuerce Hechizo. Me gusta menos que Contra Hechizo. A pesar que es una épica. Porque, bueno... Bueno, disculpad que he tenido que cortar un... Un segundo. Iba por el Tuerce Hechizo. Que me parece una carta... Casi igual que el Contra Hechizo. Es verdad que invoca el 1-3. Que se puede beneficiar de cartas beneficiosas. De nuestro rival. Por ejemplo, si nuestro rival va a usar una Bendición de Reyes. Pues sacaría el 1-3. Y le aplicaría la Bendición de Reyes ese 1-3. Pero por calidad épica. Y es prácticamente igual que el Contra Hechizo. Seguramente va a haber dos opciones mejores. En el pit de tres épicas. Así que yo no la recomiendo. Luego pasamos a las cartas de Coste 4. En las cuales hay Picks que te vamos a pillar 100% seguro. La Bola de Fuego es una de ellas. La Polimorfia otra. No tienen discusión ninguna. Ni hay que explicar nada. Simplemente son cartas básicas muy buenas. Elemental de Agua es un Esbirro que podemos llevar varias veces. Yo he llevado 4 Elementales de Agua sin ningún problema. Porque es un Esbirro muy sólido. Tiene 6 de vida. Y aparte congela cada vez que ataca. Eso nos puede venir muy bien contra guerreros y demás. Y luego ya el Cono de Frío se queda un poco atrás. Porque se le nota mucho el nerfeo. Uno de daño a 3 Esbirros como máximo. Es verdad que los congela. Pero uno de daño por Coste 4. Anteira Coste 3. No sé. Puede ayudar a frenar al enemigo. Pero se va a quedar muy atrás. En cuanto a otras cartas que podamos coger. Y seguramente esas cartas que podamos coger. Le sacamos mejor beneficio que el Cono de Frío. La Arcanista Atelier tampoco nos viene demasiado bien. Puede que algunas veces sí. Pero nuestro Maso no va a estar formado por secreto. En todo caso llevaríamos 1 o 2. Y entonces el efecto puede que no nos beneficie. Y eso. Sería un Esbirro que si no se beneficia el efecto. Pues por un Coste 4 o un 3-3. No nos sirve para nada. Luego pasaríamos a la Ventisca. Que a pesar del nerfeo. Que también fue nerfeada junto con el Cono de Frío. Y la nueva Escarcha. Es una carta que sigue siendo buenísima en Arenas. Limpia en área. Hace 2 de daño. Congela. ¿Qué más se puede pedir? Fogonazo y la Ventisca. Cuanto más podáis coger. Fogonazo también por razones obvias. No hay que explicar nada. Cuanto más podáis coger. Pues mejor. Hombre. Tampoco hay que coger 10 y 10 de cada una. Dos Ventisca y dos Fogonazos. Sería muy buena opción. Para llevar en Arenas. Y bueno. Ya de las cartas que no tengo. Vamos a ver cuáles no tengo. Por aquí está. Vaporizaros. Un secreto que tampoco me gusta en Arenas. Porque es lo mismo que el refreo exacto. Nuestro rival puede comprobarlo muy fácilmente. Si nosotros ponemos un secreto. Nuestro rival primero va a comprobar si el refreo exacto. Después va a comprobar si el refreo exacto. Atacando con un esbirro débil. Muy pocas veces va a tener un solo esbirro. Por ejemplo. Un ogro. En el que vaya a atacar y se vaya a destruir. Siempre va a tener un ogro. Una clériga de Villenor. De cosas así. ¿Vale? Y va a atacar siempre con el más débil primero. Entonces el vaporizar se vuelve inútil. La maga del Kirin Thor también puede llegar a ser inútil. Es verdad que tiene buenas estadísticas por coste 3. Aunque 3 de vida hace que pueda morir con la mayoría de esbirros de coste 2. Pero aún así el efecto. Bueno. Si llevamos un par de secretos y las sacamos. Y ponemos el secreto de gratis. Pues puede llegar a venir bien. Pero bueno. Aún así es un esbirro que tampoco recomiendo. El Achimago Antonia. Sin embargo. Es una de las mejores legendarias. De clase para alenas. Al menos bajo mi punto de vista. Sobre todo si llevamos muchos hechizos de coste 1 o 2. Puede hacer que en el mismo turno que las saquemos. Pues llenemos la mano de bolas de fuego. Y si nuestro rival no lo silencia ni lo mata. Pues prácticamente tenemos bolas de fuego infinita. Lo cual hace eso. Que ganemos la partida automáticamente. Porque bolas de fuego infinita es. Es una burrada. Así que eso. Una legendaria es muy buena. Hay que ver siempre cuáles son las otras dos que nos saldrá. Pero es una buena opción. Hiper explosión. Pues otra carta que hay que coger casi sí o sí. Porque. 10 de daño nos puede hacer ganar la partida literalmente. La prior explosión. En plan de que nos haya remontado nuestro enemigo. Este con la mesa controlada. Pero esté a poca vida. Nos toca la prior explosión. Ya está. Ganamos simplemente. No hay más. Incluso llevar dos tampoco sería una malación. A mí es una carta que me ha dado victorias un montón de veces en la arena. Y es una buenísima carta para rematar. Y nada más. Vamos a pasar al simulador de cartas. O sea, al simulador de arenas en Hellhead. Igual que hicimos con Cazador y Druida. Vamos a hacerlo ahora con Mago. Y bueno, a ver qué tal. Bueno, pues ya estamos en Hellhead. Vamos al simulador de arena. Como ya sabéis. Tours. Arena Plaghtis. Y le damos a Mago. Y bueno, vamos a empezar. Empezamos con 3 drops de épicas. Mira, aquí está el Tours de Scythos. Con este otro drop no estaría mal cogerla. Aún así el Caballero de Sangre me gusta más. Porque es un esbirro que... En arena es muy difícil encargarse de los esbirros de... Que tienen escudo divino. Por eso digo muchas veces que... El Caminasol es el de los mejores provocares que nos podemos encontrar en arena. Porque tiene ese escudo divino. Y aparte del provoca. Y este Blood Knight, Caballero de Sangre, lo anula por completo. Y ama a todos los esbirros que nos salgan. Así que voy a cogerlo. Mira, por aquí tenemos una carta que no nos debería salir. Porque esta carta todavía no está desbloqueada. Parece un fallo, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Vamos a contar como si tuviéramos esta carta ya disponible. Esta carta no nos viene bien. Con Mago, si fuéramos sacerdotes ya sí. Con Mago y Knight, claro. Pero con Mago no nos viene bien. En todo caso, si fuéramos agresivos. Un brujo agresivo o lo que sea. También nos vendría bien. Pero con Mago no. Así que vamos a cogernos el intelecto arcano. Porque la expresión arcana no nos viene mal. Pero aún así es una carta que todavía no se le puede sacar todo el partido que queramos. El intelecto arcano ya tenemos para robar dos cartas. Tenemos el duplicar. El Caballero Espectral que no debería salir tampoco. Y el golem de la cosecha. Vamos a contar, como ya he dicho, que las cartas de Narraba están todas disponibles. Así que en este caso nos cogeríamos el Caballero Espectral. No puede ser objetivo de hechizos ni poderes de héroes. Es como un dragón férico pero con 6 de vida. Es un trozo de coste 5 muy bueno. Y seguramente lo vamos a ver en muchísimos masos a partir de este momento. O sea, a partir del momento que se desbloquee. Fogonazo, no hay ninguna discusión. Elemental de Agua, no hay ninguna discusión. A pesar de que el Wargain se pueda potenciar, lo potenemos potenciar nosotros mismos. Es muy difícil que nos dure un turno entero. Porque nuestro rival sabe que nosotros vamos a poder potenciar con nuestro poder de héroe. Así que seguramente se encarga de él fácilmente. Pero ya no se puede encargar tan fácilmente de un Elemental de Agua que aparte congela. Un drop mucho más sólido. Estos 3 drops son buenísimos en Mago. Pero esto nos puede garantizar robar muchas cartas con nuestro poder de héroe. La descarga de escarcha es un hechizo muy sólido de coste 2, como ya dije. Y la polimorfia es buenísima. Así que de estos 3 tengo dudas. Creo que voy a coger la polimorfia porque... Bueno, para robar cartas ya tengo. Tengo la colita del dolor. Y la descarga de escarcha, su utilidad mayor es contra esbirros de poca vida. Esbirros baratos. Y la polimorfia es para todos, así que me voy a coger la polimorfia. Ya tenemos otro secreto, el duplicar. Lo servimos de antes. Un esbirro para sanarnos, el que lo restauro 3. Y el trepador del pantano. Aquí ya habría que ver un poco más que nos interesa. La opinión de cada uno. Bajo mi opinión, yo me cogería el chamán que me cura. Así que ya tenemos algo para restar la salud a nosotros mismos. O algún esbirro que esté dañado que queramos mantenerlo en el tablero. Así que eso, lo vamos a coger. Misiel alcano. Refleos sasto. O el golem de la guerra. Estos son hechizos que, como ya he dicho, son buenos, entre comillas. O sea, son buenos sin más. No son muy buenos, ni excelentes, ni nada. Son hechizos que nos pueden venir bien, pero la mayoría de veces se nos va a quedar un poco muerta la carta. Muerta no en el sentido de no usarla, sino que no nos va a servir para nada. Así que me voy a coger el golem de la guerra para tener ya un drop muy harto. A pesar de que tenemos el caballero espectral, que entre comillas es un drop muy sólido. Pero tenemos también el golem de la guerra. Mira, otro caballero espectral. No va de escarcha. Y un silencio. El silencio con vago no está necesario, dado que vamos a tener la polimorfia. Que es un silencio todo. Es todo en uno. Así que vamos a coger el segundo caballero espectral. Porque, repito, va a ser un drop muy sólido a partir de este momento. O sea, en el momento en que se desbloquee. Va a ser un drop muy sólido para llevar. Dado que no podemos matarlo prácticamente de ninguna forma. Ni con fogonazo podemos matarlo. Simplemente contra deos. Y eso, es un drop muy bueno. Aquí tenemos la cobra. Un removal. La cobra viene bien en clases que no tengan removal. En el caso del mago tenemos. Tenemos la polimorfia. Tenemos la posible bola de fuego. Lo que sea. Así que no nos hace falta demasiado. Este no nos interesa para nada. Pero el contrahechizo es una carta muy buena. Lo vamos a coger. Uf, uf. Aquí ya empiezo a dudar un poco. El duplica es una carta que nos puede venir muy mal. Pero no así creo que es mejor carta... Como carta en sí, como calidad, que las otras dos. Esta, evidentemente, no la vamos a coger. Y el reflejo salto... O sea, el... Sí, el reflejo salto. La demás es esta. Así que sí, nos vamos a coger el duplicar. Porque, bueno, por ahora todos los esbirros que tenemos, el duplicar le viene bien. Así que sí, nos lo vamos a coger. Aquí me cogería, sin lugar a dudas, el cervecero. Primero porque no tenemos drop de coste 2. La nova sagrada, la nova, perdón, la nova de escarcho no nos sirve. Y el mus lo pasamos simplemente. Así que como drop de coste 2 nos cogemos al cervecero. Aquí sin duda hay que haber cacha. Aunque las otras son mejores, son también buenas. Pero bueno. Bola de fuego, no hay discusión. Bola de fuego, no hay discusión. Ya tenemos 2. De aquí nos vamos a coger la hoja de la noche. Porque los otros dos no sirven para nada. No llevamos armas. Los mus los pasamos todos de todos ellos. Así que la hoja de la noche. Aparte son 3 de daño en la cabeza. No está nada mal. De aquí habría que mirar el número de provocar que tenemos ahora mismo. Que ya vamos por el drop 16. O sea, por el B16. Llevamos 0 provocar, así que nos vamos a coger uno. Ahora. De aquí nos vamos a coger el señor de arena. Porque los otros dos son pésimos. Descarga de escarcha. No sé por qué estoy dudando. Porque no había visto la ventisca. No sé, no lo he procesado. Ventisca sin dudarlo. Una prendice de esticera no está nada mal. Del furibundo vamos a pasar. Duplicar, llevar demasiado no nos es conveniente. Así que vamos a coger un segundo taunt. Que a pesar de que el taunt no es demasiado bueno. Pero bueno. Mejor que los otros dos picks. Fogonazo, no hay duda. Un senjin. Muy bueno. Otro caballero espectral estaría muy bien. De hecho está mejor que los otros dos. Porque el enterrador. ¿Qué cartas tenemos de último aliento? No tenemos, no tenemos. No tenemos cartas de último aliento ninguna. Así que ahora vamos a coger el caballero espectral. Ahora sin embargo nos vamos a coger el novo paria como drop. Porque los otros dos son entre comillas malos. Mira, aquí tenemos el científico loco. Llevamos dos secretos. Llevamos el contra hechizo y el duplicar. Lo cual nos hace que el científico loco sea una buena opción. De hecho me lo voy a coger. Porque es un secreto gratis cuando muere. De aquí me voy a coger ya el hechizo. Porque los otros dos son bastante mediocres. El amani para potenciar nosotros mismos. Si nos vamos a coger el subastador de gallezán. Que ver primero que hechizos tenemos. Tenemos uno de coste uno. Dos de coste dos. Uno de coste tres. Así que nos puede venir bien el subastador. El muro lo pasamos. Y la sacerdotisa creo que la vamos a pasar también. Dado que no nos interesa demasiado en mago. Así que bueno, sí. El subastador ya es una opción bastante buena. Y con esto terminamos la baraja. La verdad nos ha salido una baraja muy equilibrada. Tenemos dos fogonazos. Dos bolas de fuego. Dos polimorfias creo. O una sola polimorfia. A ver, ¿dónde está? No lo veo. Aquí, una sola polimorfia. Pero bueno, tenemos dos bolas de fuego. Dos fogonazos. Una ventisca. Tenemos un esbirro que va a ser muy bueno. De hecho tenemos tres de esos esbirros. Que va a ser caballero espectral. Un caballero de sangre para anular los escudos divinos. Tenemos secretos. Tenemos la forma de ponernos los secretos automáticamente. Que es el científico loco. Podemos devolver a la mano para volver a activar cualquier efecto. Tenemos el duplicar. Lo cual puede llegar a salirnos bien. Tenemos algunos provocar para resistir. También para curarnos. Así que nos ha salido una baraja muy equilibrada. Tampoco es demasiado excepcional en cuanto a calidad de carta. Porque solo tenemos una épica. Pero eso no importa. Nos ha salido una baraja muy equilibrada. Así que nada, este es el vídeo de la guía de arena del mago. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.